vamos a ver algunos tweets en como reacciones a lo que hemos informado que hemos informado que el ministro de defensa jose huerta ha fallecido ahí richard arce dice que expresamos nuestras sentidas condolencias a los familiares y camaradas de armas del ministro jose huerta ante su imprevisto deceso ministro jose huerta descanse en paz dice el congresista richard arce pedro o la echea también tenemos que ha reaccionado así mi sincero pésame a la familia y amigos del ministro de defensa jose huerta quien falleció esta mañana tras sufrir un ataque cardíaco mis condolencias a su equipo de trabajo en el ministerio de defensa del perú que descanse en paz según lo que vemos todos tienen la misma información no richard acuña núñez también congresista dice mi más sentido pésame a los familiares y amigos del ministro de defensa jose huerta mucha fuerza y unión en este lamentable momento que es lo que ha pasado exactamente juan chaput dice en su twitter como miembro de las comisiones de defensa de inteligencia tuve la oportunidad de partir muchas veces con el ministro de defensa jose huerta conocida de sus dotes de caballero y gran profesionalismo lamento mucho su partida mis condolencias a su familia que descanse en paz es lo que ha dicho janet sánchez dice extiendo mis más sentidas condolencias a los familiares y amigos del ministro de defensa jose huerta por su repentino fallecimiento dios lo guarde en su gloria casi todos en su twitter han incluido una foto del ministro huerta bancada de ppk dice lamenta el fallecimiento del ministro de defensa jose huerta hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares amigos y a las fuerzas amadas en su conjunto vemos ya varias reacciones ante el fallecimiento del ministro de defensa carlos tuvino vocero de la bancada de fuerza popular dice mi más sentidas condolencias por el fallecimiento del ministro de defensa general de división jose huerta torres mi solidaridad con sus familiares y seres queridos que dios lo tenga en su gloria dice carlos tuvino salvador del solar presidente del consejo de ministros que dice nuestra más sentida solidaridad con la familia del ministro de defensa jose huerta comprometido integrante de nuestro gabinete destacado militar y hombre entregado al servicio de nuestra patria descansa en paz apreciado jose esto es lo que dice el twitter de salvador del solar primer ministro vamos a regresar con más reacciones y a ver si podemos tener más información de lo que pasó hoy con el ministro de defensa vamos a una pausa regresamos y